No importa el tema, le damos emoción. Bueno, sí, eso empieza sin rollo esta semana. Y gracias a todos por estar de verde en este Día de la Concientización de la Salud Mental. Y para eso nos acompaña el día de hoy Astrid Rivera. Bienvenida, mi querida Astrid. Monse Medina, también bienvenida aquí. La voz de Euphoria Radio, Lady Marcela Sarmiento. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y no ajusten su televisión, él es así de guapo. Yomari Goizo. A ver, quiero ver tu lacito verde. Tengo mi lacito verde. El email no me llegó. Bueno, qué mejor manera de sanar el alma que con el baile. Y ayer se inició la nueva temporada de Mira a Quién Baila aquí en Univisión. Y aquí en Sin Rollo vamos a comentar todos los mejores momentos de este lunes. Lo peor, los ganadores, los que salen, etc. Y queremos que usted sea parte de esta conversación. Seguro es un fan, así que si eres un sinrollero que le encanta el baile, escríbanos al sinrollófono 305-606-1993. Sean parte de este panel de Mira a Quién Baila todos los lunes. Díganos qué les gustó, qué no les gustó, las críticas. Seguramente usted sabe más que el mismísimo jurado de esta temporada, que de verdad un jurado que promete. Vamos a escucharlo y comentamos. Bienvenida, querida Rosalín Sánchez. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien contenta de estar aquí, gracias por tenerme. El primer mexicano considerado como el mejor bailarín del mundo. Vaya, vaya. Bienvenido, mi querido Isaac Hernández, es un privilegio tenerte con nosotros. De verdad. Bienvenido, maestro. Bienvenida la chica dorada, Paulina Rubio. Bienvenida. Bienvenida, Paul. Tú me haces sonreír, de verdad que sí, sí. Muchas gracias. Miguel, me haces sonreír y tú voy para el gimnasio después de aquí porque... Este cuerpazo se ha quedado humillada. Me gustó mucho que viviste cada momento de la pieza, eso es algo muy bonito. Quiero que le pongas atención un poco más a la precisión de tus caderas para abajo porque de la cadera para arriba nos has ganado a todos ya, entonces eso es muy importante. Metidita de patita por aquí, por allí, porque puedes darle a alguien en donde no se debe. Ahora bien, con tu cara quiero que se vea tu sonrisa cuando estás bailando para no decirnos con la cara, ¡ay, estoy angustiada! Entonces, fake it till you make it. O sea, sonríele. Ay, la tiene, me encanta, Paulina. La verdad, hace años de experiencia en los escenarios. Astrid, ¿qué opinaste de sus comentarios, de su participación? No, y la participación de ese opening de Paulina. O sea, parece que la estuviéramos viendo hace 20 años atrás. No cambia la manera en cómo hace las cosas. Y me trajo muchos recuerdos también, pues, de escuchar todos esos éxitos musicales que ella dijo el día de ayer. A mí me parecieron que fueron bastante nice, bastante... Yo de baile sé, de la parte de coreografía, no sé mucho. Sin embargo, el jurado me pareció Roselín, que fue atinada. A ella le toca una parte específica dentro del show, que es escoger el mejor del día, ¿no? A mí me gustó mucho la parte de Paulina. A mí me hubiese gustado un poquito que Isaac, teniendo en cuenta que es el bailarín profesional, el único que dijera un poquito... Sí, pero ella no se ha dedicado a ser bailarina profesional, como en la parte de Isaac Hernández, ¿no? No, y les falta, les falta. Es que apenas están empezando, tienen que dar valor. Claro, pero me gustaría... Sí, sí. Yo quiero escucharlo a él un poquito más. Bueno, pues también fíjense que una situación muy particular de esta temporada es que ya comenzó con dos participantes lesionados apenas ensayando para la primera presentación. Mira, Néstor. Mi segundo ensayo me hizo yo un hoyo en el pie. ¿Qué vamos a hacer? Sonido. Se llenó de sangre el salón, vino la policía. Ya de entrada de mis primeros dos días, ya tengo historias que contar. Estábamos aquí justo en esta tarima haciendo un ensayo y me tocó saltar por encima de una bailarina y caí, se me torció por completo el tobillo. Ahí estamos viendo las imágenes. Fue muy extremo, muy extremo. Realmente yo creo que nunca había sufrido tanto dolor y un doblez como el que viví. Sé que no va a ser fácil, es una recuperación muy complicada. Uf, qué dolor, Monse, de verdad, qué dos lesiones que podrían dejarlos fuera. Sí, miren, y Gabo es uno de mis favoritos, de verdad, porque es amigo de la casa, lo queremos mucho y de verdad que I'm rooting for him, pero creo que esto sí determina, puede determinar el futuro de la competencia para estas dos parejas que ya arrancan. O sea, ni se habían montado la primera noche y ya tienen una lesión. Que eso, y miren qué curioso, hoy día de la salud mental, eso también te puede afectar mucho mentalmente la presión que ellos ya sienten, todo ese estrés y ahora con eso, aunque quizás no sea tan físico, puede afectar tu desempeño a la hora de bailar. Hombre, y para mí es como María León, para que vean que le puede pasar a quien sea, porque María es una experta, coreógrafa, bailarina, atleta. Oigan, y otra situación que nunca había sucedido, y esto está muy chistoso, es que dos de los participantes sean parejas en la vida real y se enfrentaron con otras parejas bailando. ¡Oh! ¡Mirad en esto! Esta vez es Isaac el encargado de decirnos quién ganó este duelo, maestro. Esa persona es Ferdinando. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Llame todo y tranquilo! ¡Le ganaste a tu señora, mi querido Ferdi! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades, Ferdi! ¡Besos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Y dieron un beso y me dio el cachete! ¡Sí! ¡No se hace enojona! En la boquita. Le dio el cachete. Yo no sé si es un problema que me quisiera llevar a casa, mi querido yo, María. Creo que no. ¿El qué, igual? ¿Eso de que compitas con tu pareja y le ganes? Los dos están... Qué bueno que son pareja y se pueden dar besitos y eso en televisión. Yo me imagino que se van a ver y se van a... Van a intentarlo mejor. Creo que a él no le funcionó mucho la chaqueta esa tan grande. Correcto. Pero, bueno, que lo intente. Yomari, tú fuiste juez. Tú fuiste alguien que supo lo que es la experiencia de juzgar. ¿Te imaginas juzgando una pareja? Estaba poniendo la lavadora ayer mientras veía esto. Y oí una vez, estaba escuchando a Paulina de fondo y dije, Dios mío, está lista ya para ser unificadora de paz de la Unesco. Dije, está preparada. Sí, están listos. Creo que es la primera gala. Creo que en general, todos, para ser la primera gala, está ok. Porque la primera gala es la más difícil. Yo soy juez, o sea, he sido juez. He bailado también en Mira a Quién Baila y no es tan fácil. No, no. Pero para ser la primera está bien. Obviamente, y esta es mi opinión, la ganadora indiscutible es María. Obviamente, la gente dice que es porque es bailarina, pero tú cuando entras a un concurso, tú llevas todo lo que tienes y no importa si eso. Pero bueno, esa es mi opinión. Para mí los jueces les quieren que criticarlos porque eso es lo que a uno que está ahí bailando te ayuda a criticar. Porque todo es bonito y aún encima eres más bonito de lo bonito y vas a hacerlo más bonito porque sé que puedes hacerlo más bonito, te confunde porque dice, entonces, ¿qué hice mal? Y mencionas a María que se lastimó la uña terriblemente, pero no eliminaron a nadie, pero sí hubo una ganadora que no fue María y al parecer va a dar mucha pelea porque se le ve muy competitiva. Miren esto. ¡Felicidades! 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 Muchísimas felicidades Michelle, de verdad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Felicidades! No es por nada, pero las mujeres se destacaron. Ahí tiene, liberando la presión. Se venían más nerviosos los jueces que la ganadora. Pero yo estuve de acuerdo con los jueces ayer. Estuve de acuerdo con los jueces ayer porque creo que Michelle sí lo dio todo, pero todo. Sobre todo porque lo que transmitió a la cámara, a su compañero, de la manera como coqueteó durante todo el baile. A mí me pareció que sí. O sea, yo Tim Michelle, lo voy diciendo. Pero esto no es un concurso de coqueteo. No, pero perdóname, pero el baile sí necesita mucha actitud, ¿sabes? Y creo que ella tuvo la actitud suficiente como para ganarse a los tres jurados ayer. A mí me parece que lo hizo muy bien. Me parece que además tiene un cuerpo precioso, que se luce muy bien en el escenario. Y personalmente creo que ayer estuve de acuerdo con los jurados. El coqueteo, fíjate yo, una de las instrucciones que más oigo, Astrid, al respecto es sonrían. Sonrían, 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 porque de verdad es lo que te atrae, yo creo, a tu baile, la cara, las expresiones, el coqueteo. Exacto, la actitud, creo yo que fue importante. Tampoco se me escapa lo que pensaba. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de ayer también es el vestuario. Vi algo mucho más colorido de lo que estamos acostumbrados a ver. Un movimiento, ¿no? Y era mucho movimiento que cuando mueves también se movía contigo la parte del vestuario y eso también llama la atención. María baila precioso también, ¿no? Bueno, todos bailan muy bien realmente. Y fíjate que ayer era el pobre... No, pero tú también estás lista para dar UNESCO y todo esto, para hablar del mundo. Pero bueno, creo que fue la primera gala, creo que están haciendo un esfuerzo increíble, no solamente físico, sino mental, de poder estar frente al escenario. Pero me parecieron, los tres me parecieron muy nice, necesitamos tener a alguien que no sea tan nice. Imagínate ser juez y en la primera entra y decirle, tú no, tú apestas tú. Tienen que darle suave también porque ellos entienden que es la primera, hay mucha presión, hay mucho estrés. Ya de aquí yo creo que siempre tendemos a verlos ponerse más fuertes moving forward. Aquí lo que necesitamos es mandarte, mi querido Yomar. No, 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 no. A mí todo me parece espectacular.